Atención, la trama Coldo maniobró para reunir al presidente dominicano con Ábalos. Verá al uno, sería bueno que el jefe le viera. La trama Coldo maniobró para que el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, se reuniera el 19 de abril de 2021 con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras ser recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Durante el encuentro mantenido en abril de 2021, el presidente dominicano mostraron su interés en impulsar la dimensión económica y comercial de la relación entre los dos países, en particular en alentar la inversión española, reposicionándola además de en el turismo, en otros sectores como el manufacturero, el sanitario, la educación o los servicios. Apenas un año después, el 20 de enero de 2022, Luis Rodolfo Abinader Corona volvió a ser recibido por el presidente del gobierno en la Moncloa. Amigos, ¿quién lo que iba? ¿Dónde iba los Falcons? A República Dominicana. ¿Qué hay en República Dominicana? Un lavadero de dinero. La trama Coldo, porque quería que el número uno, el número uno es Ábalos, el gran jefe Sánchez, también estuviera allí, señor Araujo, ¿por qué? Bueno, tengo que confirmar 100% esta información, porque ya he dicho más de una vez que yo tengo todos los e-mails, tanto de Coldo como de Puerto del Estado, Adif, toda esa trama, y efectivamente, este es uno de los e-mails. Yo, como perito, no puedo adelantar ni evidenciar nada, salvo que esté publicado. Como ya está publicado, sí, que puedo ya verificar esto 100%, porque además tengo el e-mail en el cual, evidentemente, sí que Coldo se pone en funcionamiento con estos funcionarios de República Dominicana y le invita a determinados eventos y demás, y bueno, un lenguaje muy coloquial. No le llega a decir cariño, como en otras oportunidades hemos escuchado, pero sí que hay mucho compadreo ahí en esa relación. Así que, confirmar al 100% esta información. Esta información ya que está confirmada por usted, porque ha tenido acceso a sus correos, pero claro, muchas relaciones, muchas reuniones entre Sánchez y de República Dominicana, hubo una relación muy estrecha entre República Dominicana y Begoña Gómez. Al dama, al dama que entraba, como Pedro, por su casa, por Moncloa, ya la UCO dice que a su gente les decía cómo llevar el dinero a República Dominicana para blanquearlo. Mire, le tengo que adelantar lo que posiblemente vaya a salir en las próximas semanas, que incluso Rubiales está también, que hemos visto precisamente, Rubiales, el anterior presidente de la Federación Española de Fútbol, que hemos visto que casualmente esa entrevista que le hacen a Pastor es en República Dominicana, o sea que es algo público y sabido, pero hay conexiones también con esta trama. Y además, casualmente, en otro caso, yo estaba ya trabajando antes, que se había cerrado, en donde hay una fiscal implicada en un caso de corrupción y que se había cerrado, también aparece en esta trama. Así que muy probablemente se haya que reabrir el caso en el que yo estaba trabajando hace un año y pico atrás, también. O sea que quiero decir que esto, como hemos dicho muchas veces, es muy amplio, es una gran trama de corrupción, que están absolutamente los casos conocidos y los que se han archivado o que todavía no conocemos, van a estar enlazados con esta cuestión, porque es muchísima información. Yo tengo 85 GB de e-mail que son de texto. O sea, esto está tardando una barbaridad procesarlo, porque estamos hablando de millones de e-mails en los cuales hay que, lógicamente, filtrar aquellos que no tengan relevancia para el caso, pero en los cuales siempre se hablan de cosas oscuras o de determinada falta de ética, por lo menos falta de ética. Señor Dalmao, estamos hablando de que, lógicamente, Ábalos, a la gente hay que recordarlo, era el secretario de organización del Partido Socialista Español. O sea, el número dos del Partido Socialista. Ministro de Transportes, unido a Pedro Sánchez como Mure y Uña. Claro, Aldama unido a Ábalos. Y ahora sabíamos, ya que Ábalos estaba unido a Sánchez, pero ahora ya hemos descubierto que Aldama también está unido a Sánchez. ¿La República Dominicana puede ser la clave que nos abra el camino para saber dónde está ese dinero de las coimas, de las comisiones? Yo creo que, verdaderamente, el que abre y sabe de todo esto no es nada más que el expresidente Zapatero, el asesor de las narcodictaduras Zapatero, que es el que abre toda esta cuestión y es el que interviene directamente. Sánchez no es nada más que un continuador de la obra de Zapatero, tanto política como en estas estructuras opacas directamente de tráfico de influencias, de robar dinero a los españoles y de, en fin, presuntamente. Pero con esto que quiero decir, evidentemente, la República Dominicana está ahí, pero es que está ahí desde los tiempos de Zapatero, que tenía ciertos ministros que viajaban directamente. Podríamos dar nombres, señor Araujo, ¿verdad? Repito, podríamos dar nombres, el ministro de Defensa, por ejemplo, uno de ellos, ministro, en fin, podríamos continuar, pero no vamos a hablar antes de tiempo sino cuando tengamos los papeles en la mano. Pero repito, esta gran trama de latrocinio a España, esta gran trama de robo, porque es que no nos olvidemos que el PSOE ha robado directamente, ya no voy a retrotraerme a tiempos pasados de 1930, no, no, cada decenio en España que ha gobernado el PSOE ha robado, repito, ha robado y ha matado terrorismo de Estado, colaborar con banda armada y robar, eso es lo suyo. Y ahora, como no puede ser de otra manera, pues ya lo hizo el señor Zapatero, abrió la trama, repito, de República Dominicana, que no podemos acceder todavía ahí, ¿verdad, señor Araujo? Todavía no podemos acceder, pero casi están los nombres ahí. ¿Y quién se beneficia del señor Zapatero? Pues al señor Sánchez y todas sus subtramas, porque no nos van a contar que esto es nuevo, que esto lo hacen un señor que se llama Coldo, que es un iletrado, aparte, que es que esto parece Mortadelo y Filemón con la tía, y el señor Ábalos, que es un señor que tiene una señorita que se llama Jessica, que no sabemos todavía lo que es, pero que cobraba también, es que estaba cobrando por viaje 1.500 euros, es que le habían puesto un piso en el edificio España, en Plaza de España, es que deja al señor Ábalos tirado y le dice, se acabó, señor Ábalos, también se acabó, y mientras tanto nosotros estamos aquí, atónitos, viendo todo esto, pero repito, el verdadero auspiciador de todo esto es el señor Zapatero, pero política, social y económicamente.